Saludamos a nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde, con su comentario. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo hijo, todo nuestro cariño, respeto, y admiración para él. Buenos días a don bienvenido Rodríguez Turán, a bienvenido Rodríguez hijo, y por supuesto, a nuestra querida Doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Señores, la teoría de la separación del Estado, de los poderes del Estado, se remonta a tiempos, bueno, estamos hablando desde Atenas, en Grecia, que empezaban ya a darse los primeros pasos en ese sentido, en Roma, pero eso va tomando más forma cuando ya en el siglo dieciocho, el señor conocido, no conocido, su nombre como Charles Loa de Secundat, el varón de Montesquieu, es el que empieza a hablar en ese momento de la separación de los poderes del Estado. Es como que para que un poder no abuse de la población, el otro poder permanezca vigilante de los derechos de esos ciudadanos. Y es precisamente a partir de ese momento, en la articulación de esta teoría de la separación de los poderes, bueno, que eso empieza a tomar forma, y ya lo podemos ver en la constitución de los Estados Unidos, donde ahí ya queda más claramente definido el rol de cada uno de estos poderes. Lo que hoy conocemos como el poder legislativo, poder ejecutivo, y poder judicial. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque en los últimos meses, en nuestro país, se ha estado cometiendo un error garrafal. Y es una pena que sea de esa manera, porque cuando uno ve que ocurren situaciones de ese tipo, uno dice, simple y sencillamente, parece que el presidente de la república, Luis Abinader, no tiene un asesor en materia jurídica que lo pueda orientar correctamente. Parece que no lo tiene. No. Yo consultó el jurídico Antoliano Peralta. Bueno, no sé, parece que el señor Antolino Peralta. Antoliano. Antoliano Peralta, o no sabe de eso, o no le importa eso, a él no le importa, parece. O no lo escuchan, porque a veces no lo escuchan. O a él no le importa. Bueno, si no me escuchan, yo me voy de ahí. Si no me escuchan, en un puesto que yo esté. Porque el Pablo está cogiendo él. Donde estoy para asesorar, donde estoy precisamente para que se me consulte, en un área definida, bueno, pues yo sencillamente, si lo que yo digo no se escucha, yo me voy de ahí. Y dejo ese cargo. Entonces, parece que, o no lo escuchan, como dice Susana, o él no sabe nada de eso, que no ha aconsejado, que no ha orientado, que no ha asesorado de manera correcta, al presidente de la república. Señores, el pasado veintidós de septiembre, no sé si ustedes recuerdan, fueron en Inglaterra, las honras fúnebres de la reina Isabel Segunda. Ustedes saben quién fue a representar al gobierno dominicano. Por cuarta vez. Por cuarta vez. Al gobierno dominicano, lo fue a representar. El presidente del Senado. El presidente del Senado de la república, el ingeniero Eduardo Estrella, a quien le tengo un aprecio y un cariño personal de muchísimos años. Esto no tiene que ver nada con eso. El presidente también tiene aprecio. Pero, pero encargó al ingeniero Eduardo Estrella, que es el presidente de una cámara del poder legislativo para que lo representara en esas honras fúnebres de la reina Isabel Segunda en Inglaterra. Y eso no es correcto. Porque un legislador, un miembro del poder legislativo, no puede representar al poder ejecutivo. Al poder ejecutivo lo representa a uno de sus funcionarios, uno de sus subalternos. Miren, hay países que a cumbres, a diferentes tipos de actividades, tomas de posesión, a honras fúnebres, envían hasta un viceministro, en algunos países le dicen todavía subsecretario, envían hasta un subsecretario, pero hasta un subsecretario que envíen, está correcta la decisión, que enviar a alguien que preside una de las cámaras que son de un poder diferente, que nada tiene que ver con el poder ejecutivo. Y se coloca también al frente de una delegación al embajador acreditado de la República Dominicana en ese determinado país. Por eso, la constitución dominicana es bastante clara, y en su artículo cuatro, oye, empezando la constitución, en el artículo cuatro dice lo siguiente, la constitución dominicana, ¿Verdad? El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático, y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo, y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Y no voy a seguir leyendo, porque yo creo que ahí ha quedado bastante claro el planteamiento que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Es decir, que un miembro del poder judicial, un miembro del poder legislativo, no puede representar al poder ejecutivo. El poder legislativo se representa a sí mismo. El poder judicial se representa a sí mismo. La participación del ingeniero Eduardo Estrella en Inglaterra fuera válida, hubiese sido válida, si la invitación se la hacen a él de manera directa, para que como representante del poder legislativo de la República Dominicana participara de ese evento, de ese acontecimiento. Pero no fue así. Fue designado por el presidente de la República para lo que lo para que lo representara. Y yo me pregunto, ¿Dónde estaba la vicepresidenta de la República, Raquel Peña? Pero yo me pregunto, ¿Dónde está el ministro de relaciones exteriores, el señor Roberto Álvarez? Y sus secretarios. ¿Dónde están los viceministros de relaciones exteriores de este país? El embajador. Que son los que debieron asistir a esas honras fúnebres de la reina Isabel II, el pasado 22 de septiembre, en Inglaterra. ¿Por qué no fueron ellos? ¿Por qué se encarga a una persona que no representa al gobierno dominicano? Entonces, por eso es que digo que muy probablemente el presidente de la República no está siendo bien orientado, bien asesorado en materia jurídica con estas designaciones. Pero recientemente, el pasado domingo, en la toma de posesión de Luinacio Lula da Silva en Brasil, ¿Quién ustedes creen que fue a representar al poder ejecutivo en esa toma de posesión? Dígame, Rosendo, adelante, usted levantó la mano. Yo levanto la mano porque yo tengo la respuesta. Sí, adelante. El señor Eduardo Estrella, presidente del Senado. Exactamente. Sí. Volvieron, volvieron a meter la pata, volvieron a equivocarse, y volvieron a hacer que el presidente cometiera un error, porque ahí en el Palacio Nacional. Es que tú, yo creo que el que está comentando el error eres tú. ¿Por qué? Porque tú no sabes, aparte de la función como presidente del Senado, cuál es otra función y diligencias en términos de relaciones exteriores. Constitucionalmente no tiene otras. Le podría estar haciendo. No. El señor Eduardo Estrella. Usted sabe que eso no es así. No, no es así. Usted sabe que eso no es así, porque Eduardo Estrella, que yo sepa, no es un funcionario dependiente del presidente de la república, no es un subalterno del presidente de la república, hasta donde yo sé. Pero está. Es posible que él se sienta sumamente comprometido como aliado del gobierno, pero ese compromiso como aliado del gobierno no puede llevar al gobierno a desconocer lo que dice la constitución de la república. Pero yo he visto a Eduardo entre yo yo he visto a Eduardo Estrella en todas las actividades al lado del presidente, inclusive actividades hasta de carácter privado que sale en fotografía, de manera tal que entre Eduardo Estrella y el presidente hay un vínculo de una relación de amistad muy profunda. Por ejemplo, otro error que se comete constantemente. ¿Qué hace el presidente del Senado, Eduardo Estrella? ¿Qué hace el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en un consejo de gobierno? Una pregunta. Yo quiero que a mí me digan, perdón, ¿qué hacen en un consejo de gobierno? Claro que sí. Lo invitan. Claro que no tiene que estar ahí. Es que un consejo de gobierno es precisamente una actividad del poder ejecutivo del presidente con sus funcionarios, no con representantes de otros poderes del Estado. Deberían invitar al presidente de la Suprema también. Bueno, eso es lo único que falta, pero no lo invitan porque ellos entienden que no son tan afines con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nayib, sobre la toma de posición de Ignacio Lula Silva en Brasil, para la cual yo pienso que la República Dominicana perfectamente pudo haber mandado, si no al presidente como tú dices. El embajador de Brasil. Por lo menos al canciller, sí diré, sin entrar a juzgar el hecho de que pueda ir o no el presidente del Senado, que también es el presidente de la Asamblea Nacional cuando se convoca, que dos naciones, al menos dos naciones más, Jamaica y Rusia, también enviaron a los presidentes de sus cámaras altas, de sus senados. Igual metieron la pata, parece que tienen un Antolino Peralta allá. Muy bien. Habría que ver la constitución. Igual metieron la pata, igual metieron la pata por el tema de la separación de los poderes, que no debieron enviar al ingeniero Eduardo Estrella, no solamente eso. Hay que decir que la representación del Estado Dominicano no es exclusiva del presidente de la República. El presidente, el jefe de la política exterior, pero la representación del Estado. Sí. No está. Pero. Escrita. La, no, la representación del Estado, sí, estamos hablando de Estado en un sentido más amplio. Y el Estado, ellos son el Estado. No, porque. La representación del gobierno, porque el invitado fue el presidente de la República, Luisa Binader. Eso. Él fue el invitado. Tendría que ver si fue al Estado. No, 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 no fue al Estado. Tú sabes que no es al Estado que se invita. No, no lo sé, por eso sí. Se invita al presidente de la República. Se puede invitar al Estado. Y el presidente, el presidente. El Estado el que representa. Delega, como tú lo has dicho, como jefe de la política exterior de un país. Óyeme bien, el presidente es el jefe de la política exterior. Sí. No el legislativo, no el judicial. Exacto. El presidente es quien delega a quien lo va a representar y tiene que ser un miembro de su gobierno que lo represente en esa actividad. Cosa que no ha sucedido. Entonces, yo no. No sé por qué. Bueno, y mandaron hasta otro diputado también para Brasil. Sí. Mandaron un diputado además de de al ingeniero Eduardo Estrella. A Eduardo Estrella le encanta eso. A un diputado. Y lo solicita para que tú lo. Para concluir, para concluir, lo que quiero decir es que las personas que están alrededor del presidente y que están encargadas de orientarlo, de asesorarlo en materia jurídica, en materia constitucional, como lo es el consultor jurídico del poder ejecutivo, el señor Antolino Peralta. Antoliano. Antoliano, parece, parece, que o desconoce lo que deben hacer en casos como estos, o sencillamente no les importa y permiten que el presidente cometa este tipo de errores. de la ciudad.